Bueno, hoy es 12 de septiembre del 2023. Continúo entonces con el análisis ya pues en relación con el testigo que ha presentado el defensor, la señora Islena Bernal. A ver, pues entonces antes de abordar el asunto, directamente al contrainterrogatorio que va a hacer el señor fiscal Mario Burgos. Pero les recomiendo el video anterior pues a este en el que le explico todo el tema del estándar de prueba de la probabilidad del 336 que presenta escrito acusaciones fiscal cuando pueda afirmar con probabilidad de verdad que va a demostrar que es responsable de esa acusación. Y el 381 habla desde que para condenar se requiere el convencimiento más allá de toda duda. Es importante que eso lo sepan porque pues el manejo que le estamos dando aquí a este caso acorde con esta sentencia 36357 que he citado del 2011 del doctor Julio Enrique Xocha Salamanca pues estamos ante un sistema penal de tendencia acusatorio de confrontación o de reputación o sea de hipótesis hipótesis del fiscal hipótesis del defensor que hay un criterio epistemológico que sigue la corte ahora conocido como el principio de razón suficiente. Y se los expliqué en el video anterior pero vayan a él para que profundice más y también le cité la obra nada más que ni nada menos que de el autor italiano Nicola Farmarino de Malatesta y les expliqué pues todo acerca de esta situación de la que la probabilidad es el camino hacia la certeza antiguamente denominada así hoy convencimiento más allá de toda duda. Y ahí les hice un análisis sobre lo que piensa el autor italiano sobre ese tema el indicio y el contraindicio que entonces les hablando de probabilidades pues el fiscal presenta unos motivos convergentes y que la defensa tiene la obligación la defensa de presentar motivos divergentes. Entonces motivos para creer y motivos para no creer eso es lo que entra al judicial básicamente en esa confrontación en esa lucha entre dos contendores defensa y acusado. El fiscal 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 y el acusado entonces ahora pues para que tengan presente vamos a escuchar por primera vez haciendo un contra interrogatorio del señor fiscal la antecesora de la defensa de este caso de Johnny Leal hoy el doctor Daniel Peña que es el defensor público asume a partir del primero de septiembre por la renuncia de la doctora y ya intervino entonces el 7 de septiembre. Los 5 testigos restantes que le faltaron al fiscal llevando todo eso que les he mencionado hechos indicadores de indicios de los no hechos conocidos para establecer los de uno conocido se va a llegar a uno desconocido y por eso le cité también la radicación 43 916 del 2016 de la doctora Patricia Salazar sobre incorporación valoración de la evidencia física. Bueno sin más entonces vamos a escuchar este tema del contra interrogatorio del fiscal pero recuerden que primero que todas las preguntas del contra interrogatorio son de son sugestivas. sugestivas se va de lo general a lo específico y se hace por cada preguntar un solo hecho por pregunta que también solamente tiene que referirse a lo que se manejó en el directo en este caso pues es lo que preguntó la defensa. La defensa lleva este testigo y esta es una señora aquí de Cali conocida de la familia de Mauricio de Marleni de Jonier estudiaron con Mauricio estudió en el colegio Santa Librada de Cali y ellos por cuestión de profesional de su arte y oficio de Mauricio pues se trasladaron a Bogotá y ella ha tenido o tuvo oportunidad de compartir con con la familia en la familia en la familia en la familia y bueno ya se conocían de antes de antaño y eso es lo que preguntó la defensa y pero lo que llama poderosamente la atención es el tema de que ella tuvo conocimiento a través de la señora Marleni que Mauricio había tenido un intento de homicidio de suicidio perdón por allá en el hotel de Hilton de Cartagena que eso la preocupaba que la tenía pues incómoda que él tenía como unas dolencias dolencias bueno todo eso lo van a escuchar ustedes porque lo que pasa es que yo no voy a ponerle el interrogatorio del defensor vámonos al contra interrogatorio directamente del fiscal porque a fin de cuentas él tiene que en el modo de preguntas que va a hacer es preguntas cerradas o sea usted ha manifestado a pregunta a la defensa tal cosa sí o no cierto sí o no es verdad o no es verdad solamente tiene que manejar el control de quien está preguntando para que le responda sí o no si ya puede si va a ser una pregunta abierta de explique pues puede suceder que no lo he recomendado entonces vamos a ver entonces de qué madera está hecho el señor fiscal en este caso como contra interrogador porque pues la defensa de la antecesora eso sí le fue como como perro de misa esa esta objeción a las preguntas del fiscal la desestabilizó y realmente por lo menos no supe a que le atinó a que le atinó con el contra interrogatorio y ya después hizo facto salió el primero de septiembre y ahora que el defensor ha llegado pues le ha tocado presentar esos que le fueron decretado las pruebas allá en preparatoria y él es el que está ahora pues asumiendo esa defensa en esas condiciones entonces como decimos uno recibe como una con una mesa pero con una pata quebrada pues eso ya coloquialmente entiéndame porque yo sé que aquí hay gente que pues también no son abogados no son abogados en el área penal pero bueno esto al fin de cuentas mi canal se llama derecho penal para todos pero es para que se den cuenta entonces que el fiscal como lo explique y el ejemplo que trae el maestro malateste para marino de de malatesta en el tema del ejemplo que da pues de 98 bolas negras y dos blancas eso es como como explicando pues que la probabilidad es que es el camino porque hay 98 motivos convergentes para llevar a inferir que es responsable y dos divergentes pero no se desechan los dos divergentes porque al fin de cuentas nuestro sistema procesal penal el artículo séptimo como principio rector rige es el la presunción de inocencia recordemos toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no quede en firme decisión judicial definitiva de la responsabilidad penal y dice aquí que en consecuencia corresponde al órgano de persecución penal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal la duda que se presente se resolverá a favor del procesado eso lo conocemos los abogados como el indubio prorreo y que para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda es decir pues esos motivos divergentes podrían dar a lugar a que la jubicatura pues también entre evaluar dentro de la lógica racional donde dentro de ese análisis en conjunto de todo lo que lee los insumos elementos materiales de prueba de evidencia física que le llegan a través del artículo 379 de la ley procesaje tal adjetiva por la ley procesal penal código procedimiento penal sobre el principio de inmediación de que solamente valorar valorará como prueba lo que únicamente haya revisado le haya llegado en su presencia allá en el juicio oral y eso es lo que entonces al final de cuentas tendrán que establecer entonces miren la el equilibrio de la balanza el fiscal entonces tiene múltiples motivos convergentes hechos indicadores indicios todas estas cosas que ha llegado ha llevado allá evidencia física para tratar de desvirtuar la presunción de inocencia por lo tanto la tarea es titánica de la defensa para desvirtuar y llevar motivos divergentes al menos para motivos para no creer este testimonio puede ser que ha arrancado uno recuerden que para cuando hay inicios también hay contra indicios y ahí pues les dejo el material anterior para que más a profundidad puedan revisarlo muy bien sin más entonces arranquemos escuchemos voy a cambiar la dinámica voy a dejar que corra el test y el contra interrogatorio del fiscal no me va a meter aquí ni va a parar dejémoslo y lo mismo que el redirecto de la defensa y escuchemos entonces es un momentico señora islena vamos a ver si el señor fiscal va contra interrogarlo gracias señora gracias señora islena por haber comparecido a esta sesión de juicio oral quien le habla mario burgos yo soy el delegado del ente persecutor de esta causa que hoy nos convoca usted estudió con el señor john el real cierto si señor y si no no esto tiene una modalidad señora islena si o no ya lo conoce muy bien si o no si yo le pido que me explique pues daré la solicitud que la pueda explicar si usted estudió secundaria con el señor john el real cierto muy bien y estudió en el colegio santa librada cierto y estudiaba el señor john en el 11a y usted en el 11b cierto y también lo conoció al señor john el real porque estaban en la orquesta cierto muy bien y lo conoció hace 28 años cierto y por el mismo tiempo conoció al señor mauricio cierto y por el mismo tiempo 28 años aproximadamente a la señora marlene cierto pero usted vivía en la ciudad de cali cierto si no lo dijo inclusive trabajaba en una empresa con unos insumos de plástico cierto y también no es menos cierto que usted no convivía con el señor mauricio ni con la señora marlene y con el señor john y y también es cierto que la última vez la última que se comunicó con la señora marlene fue para 20 de noviembre usted dijo del 2022 pero en ese tiempo ya estaba muerta fue en el 2021 cierto el 2021 porque por eso dije que ahorita no iba a cumplir dos años y lo último que habló con la señora marlene donde le dijo que yo iba a salir con los niños cierto sí señor o que también iba a salir a compartir con los amigos cierto sí señor céntrese en esta pregunta que le voy a hacer pero usted no sabe que hizo el señor john y el cierto si se fue con los niños o se fue a compartir con los amigos cierto objeción su señor dígame doctor la pregunta es capciosas y además es especulativa la pregunta es que si se puede hacer dentro de la dinámica del contrainterrogatorio en que se está realizando por parte de la fiscalía entonces señora distinto por favor conteste en pregunta formulada por el togado de la defensa le indica que la última vez que usted habló con la señora marlene le dijo que el señor johnier se iba a ir con los hijos o a compartir con unos amigos cierto me dijo que yo le había salido a las 5 de la tarde a ir a compartir con el niño y que después tendría una fiesta bien solamente esto señora islena pero usted no le consta no le consta que hizo el señor johnier cierto cojeción señoría sí doctor esta pregunta es conclusiva su señoría pero sí entiendo doctor daniel peña el punto pero reitero estamos en contrainterrogatorio entonces por favor responda testigo en la conversación que yo no 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 señora islena presten atención a la pregunta que les he formulado esa tiene dos modalidades sí o no le consta que hizo el señor a usted a usted que hizo el señor johnier leal si compartió con los niños o se fue donde unos amigos le consta a usted sí o no pues no porque yo no no solamente le estoy preguntando si le consta sí o no no le consta muy bien gracias señora islena eso es simplemente eso pero no puedo no 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 puede absolutamente listo tranquila bueno con destino a la señora cosa señora islena usted indicó que el señor johnier que el señor mauricio leal tomaba muchos medicamentos cierto sí señor pero a usted no le consta que clase de medicamentos eran cierto objeción su señoría ya contestó el testigo doctor y su señoría estoy haciendo uso del contrainterrogatorio no saliéndome del tema y están siendo preguntas sugestivas capciosas en fin esa es la modalidad de su contra continuemos con tu nuevo doctor gracias gracias señora islena le voy a repetir la pregunta ya la contesto ah ya le contesto no que no no sabía tampoco indíquele ah perdón usted también dijo que la relación entre john y el mauricio era de mucha hermandad cierto sí señor muy bien pero también usted nos dijo que no residía en la ciudad de bogotá con ellos cierto yo viví un tiempo con ellos perfecto señora islena disculpe cuando usted vaya a escuchar la palabra objeción por parte del señor defensor cuando antes de que usted conteste que ha preguntado la fiscalía y el doctor Daniel diga objeción usted guarda silencio para que yo la decida muy bien solo si sabe usted sabe señora islena de la usted dijo perdón usted dijo que existía una buena relación entre marleni y mauricio cierto y también dijo que existía una excelente relación entre mauricio y marlen cierto inclusive dijo que era la albahemela cierto bueno muy bien quiero que me preste la atención en lo siguiente a usted le contó le contó así lo dijo la señora marleni que mauricio se creó suicidar cierto pero a usted no le consta cierto de esa situación en concreto solo si le consta si no le consta ah muy bien eso es distinto eso no debería decirlo ah también dijo señora islena ya de que el señor mauricio era una excelente persona cierto y también dijo que la señora marleni le gustaba tomar el chorrito cierto así lo dijo le gustaba tomar el chorrito y que eso le molestaba a mauricio cierto y ya para para terminar señora islena solo si sabe usted no sabe que hizo el señor jhonier leal después de la última vez que habló con marleni cierto objeción su señor la fija repetiría estoy en contra sí pero ya la testigo contestó incluso a pregunta anterior que realizara el doctor ya la contestó hay lugar a la objeción perfecto solamente usted no estaba en la ciudad de Bogotá cierto cuando sucedieron estos lamentables hechos cierto objeción su señor si ya contestó no estaba acá cierto no si no bueno o sea que no le consta que es lo que haya sucedido cierto no más preguntas honorable señora jueza bueno que pueden observar ustedes allí entonces primero que todo el tipo de pregunta que hace el fiscal pues conoce la técnica si hay que reconocerlo va de lo general a lo específico hizo preguntas en su mayoría cerradas por no decir casi todas incluso por ahí a una respuesta de la señora le 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 repostó diciéndole que si le pedía explicación pues se lo haría cerrando entonces el tema de que la la persona tiene que contestar sí o no pero quien está interrogando es el que está respondiendo prácticamente porque yo lo que quiero es sacar la información a esa persona para validarla entonces hace la pregunta como ustedes lo vieron el diseño está en preguntas cerradas usted ha manifestado entonces que convivió que conocía a mauricio porque pues entonces se estudió en el colegio de santa librada desde hace 28 años cierto y procurar como un hecho por cada pregunta un hecho y también conoce a mauricio a johnny porque pues hace 28 años cierto y conoce a la señora marlene también hace 28 cierto va a lo general a donde quiere llegar a la para mí obviamente que establecer eso lo que interrogó el defensor el tema del suicidio que le había comentado a la señora marlene y que a ella no le consta entonces es un testigo de referencia esta no es tiene conocimiento directo y él enfocó a ese punto atacó allí y por eso la pregunta que le le hizo parte atención en ponga en esto a usted le contó la señora marlene que mauricio se había querido suicidar cierto sí pero a usted no le consta esa situación en concreto cierto no no me consta ahí es cuando agregó el muy bien eso es distinto cosas que no deben de permitirse esos adjetivos como lo ha hecho a lo largo y ancho de este juicio dando muy importante cuando terminaba los peritos de pronto responderle una pregunta muy importante es muy importante o importante no eso es lo que yo no estoy de acuerdo por supuesto que aquí la defensa también falla en ese en ese tema porque debe advertirle a la judicatura que por favor él se limite el fiscal a que le responde y no hacer ningún comentario como no lo ha hecho la defensa tampoco cuando interrogó hasta testigo porque ella nunca aquí en este interrogatorio la defensa no ha dicho ah pero es que eso es importantísimo no 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 eso es lo que yo no estoy de acuerdo con este señor fiscal diciendo eso ahora entonces antes miren ustedes el diseño cumplió con los requisitos claro que sí lo cumplió preguntas cerradas o sugestivas sí o no es cierto o no y de ahí no le permitía que se saliera eso es lo que hay que controlar al testigo eso lo está en usted tiene el sartén por el mango y usted tiene que controlar su testigo para que no le no le alcance a responder y si le objetan pero ya le ha contestado perdió porque ya metió la respuesta hay objeciones donde la juez dijo ah no ya contestó entonces por eso es que les advierten hay que decirle al testigo vea si hay alguna objeción que ese callado no responda y eso lo debe hacer la judicatura hace advertencia no el fiscal ni la defensa si eso le corresponde a la judicatura de decir manejar el que tiene el control de su juicio es el juez él es el el que toma hasta la decisión en relación con las objeciones que se hagan para entonces que lo tengan presente ahora entonces arranquemos con el redirecto de la defensa gracias gracias doctor doctor Daniel le pregunto si va a ser uso del redirecto sí señoría doña Islena las respuestas que se le brindara a la fiscalía manifestó usted que convivió un tiempo usted manifestó que un tiempo vivió con ellos ¿quiénes son ellos? Magdalena y Mauricio ¿en qué época vivió con ellos? en 2017 estuve más o menos dos meses viviendo en el apartamento de ahí de la séptima con 85 87 y después en el 2000 en el 2000 18 cuando ellos compraron cuando ellos compraron la casa en la calera yo vine y me estuve un mes allí con Maleni y Mauricio también hay respuestas que se le necesitan a la fiscalía y habló usted del presunto intento de su sien el señor Mauricio Leal ¿cómo se enteró usted de esa situación? objeción su señoría dígame doctor señoría si bien es cierto está en uso del legítimo derecho a interrogar en un redirecto al testigo pues su señoría eso ya fue parte del interrogatorio directo fue contestada honorable señora jueza y no está tocando un tema novedoso por lo tanto sería repetitivo reiterativo y se convertiría en ambigua la señora jueza gracias doctor pero incluso la pregunta que ha hecho el señor defensor y no hay lugar a la objeción señor fiscal es porque considero que si aclara o una pregunta que se hizo en antecedencia y de alguna manera si logra aclarar reitero por parte del atestigo la situación frente a el tema del suicidio que ha manifestado la testigo a pregunta que le hiciera la defensa frente al señor Mauricio Leal como se enteró como fue la situación entonces conté el testigo Marlene me dijo un día pues que ella estaba muy preocupada porque en ese diciembre que había pasado Mauricio ya estaba en Cartagena y le habían le habían dicho a ella que Mauricio se iba a tirar de la terraza del hotel Hilton Cartagena y pues estaba con unos amigos y los amigos lo persuadieron y ellos uno o dos amigos le contaron a Marlene que le pusiera mucho cuidado a Mauricio porque estaba teniendo como esos deseos de hacerlo entonces pero y en Bogotá también había pasado otra vez que le habían dicho a Marlene que Mauricio se quería tirar de allá de la perquería ¿tuvo usted conocimiento por qué no tiene pasada eso? por su enfermedad por sus dolencias por su intranquilidad porque es que cuando uno cuando la persona está enferma y no tiene una cura no tiene una sanación no encuentra un alivio yo pienso que lo lo que se le viene a un ser humano es querer morirse porque si uno no tiene una cura no encuentra un alivio no encuentra una medicina no hay un tratamiento que lo que lo que lo ayude ¿qué qué pretende uno seguir en esta vida? morirse morirse querer morirse ¿quién no tenía cura? ¿cómo? ¿quién no tenía cura? explíquenos de la situación Mauricio Mauricio no tenía cura porque Mauricio le habían hecho le habían hecho una cantidad de de pues de una cantidad de operaciones tratamientos mejor dicho que no le decían a Mauricio que hiciera que no lo haría y él no ha encontrado alivio no ha encontrado alivio para su dolor y vivir unos días y noches con un dolor yo pienso que no se lo aguanta es nadie ni es que ni ni con medicamentos le quitaba ese dolor también también la respuesta que se le brindara a la fiscalía manifestó usted que bueno Mauricio le hace el tema de que su señora madre tomaba y usted dijo que eso le molestaba la pregunta es ¿por qué? ¿por qué le molestaba a Mauricio le al esa situación que su señora madre dirigía y eran medidas? objeción su señoría que eso hizo parte del interrogatorio directo y ya fue contestada por la testigo su señoría sería repentitiva reiterativa y no aportaría ningún punto en el trámite que nos convoca su señoría si hay lugar en la objeción no se preguntó o no abarca dentro del contrainterrogatorio previamente dicho si se señaló por parte de la señora testigo al parecer palabras de ella que se tomaba en palabras de ella muchos ritos pero con relación a la pregunta que está haciendo el señor defensor no abarca el mismo entonces no contesta el testigo siguiente pregunta ¿en usted conocimiento cómo era el comportamiento del señor Mauricio Leal cuando observaba esta situación su señora María Gerardo Vives objeción su señoría mi nombre doctor pregunta de referencia su señoría y no está permitida en el interrogatorio de mi directo honorable señora no le consta a ella sino por interacción de interpuesta a personas su señoría si si hay lugar a la oficina siguiente pregunta señor defensor ¿cómo le vas a preguntar su señoría? gracias doctor señor fiscal le pregunto si va a hacer uso del recontra interrogatorio por supuesto honorable señora jueza bueno muy bien aquí observen ustedes entonces en el directo el abogado defensor pues tiene que sostenerse primero que todo preguntas relacionadas con lo que manejó en su contra interrogatorio el fiscal por eso las objeciones hubo allí alguna como las que acabamos de escuchar sobre todo el tema de que si a mauricio le molestaba que ingiriera licor eso pues no fue parte del contra interrogatorio del fiscal el fiscal tuvo que ver con el tema básicamente que a mi modo de ver pues si es importante sobre el intento de suicidio y aquí la señora aclara o también le recupera la defensa no solamente del tema del presunto suicidio allá en el hotel jitón de cartagena sino que también dice que en bogotá también habían pasado a través que habían tenido conocimiento de que mauricio se había querido tirar de allá de la peluquería ya son dos episodios que hablan del suicidio y esos son motivos divergentes entonces porque hacia allá es que le apunta la teoría del caso la hipótesis de la defensa como lo que les he explicado acá entonces por lo menos recupera lo que fue objeto de contrainterrogatorio por el señor fiscal fiscal tratando de decir que será de referencia sin embargo la objeción que trató de hacer dice objeto del fiscal al redirecto del defensor por la juez si dice pero incluso la pregunta no hay lugar a la objeción porque aquí aclara una pregunta que antecedió y resulta aclarar frente a ese tema del suicidio porque porque de pronto pues allá miren que no ha hecho referencia a lo del intento de suicidio de la peluquería eso es novedoso ahora entonces ahora también el tema pues de como el fiscal dice pregunta de referencia en la última pregunta que hizo que comportamiento tenía Mauricio cuando observaba que estaba ingiriendo licor otro tema que ya había sido además de ser pregunta de referencia no está permitida porque no está dentro del alcance también como la anterior sobre el tema de que metía sus chorritos como aquí en Cali decimos vamos a meter unos chorritos vamos a ver entonces ahora el recontra interrogatorio del fiscal señor aislena usted solamente podrá responder sí o no en el 2017 usted vivió dos meses con Mauricio y Marlene en un apartamento en Bogotá ¿cierto? sí y para el 2018 usted vivió un mes en la casa de la calera con Mauricio y Marlene ¿cierto? sí señor pero en ninguno ni en el año 2017 y 2018 usted vivió con el señor Junior Leal ¿cierto? no señor nunca vivió con el señor Junior Leal ¿cierto? no señor no vivir vivir no le estoy preguntando si lo visitaba ¿vivió o no? no señor bueno muy bien póngame atención en esta pregunta por favor señora Islena usted indicó que la señora Marlene le contó le contó le contó usted el señor Mauricio Leal había querido suicidarse ¿cierto? sí señor pero la señora Marlene nunca lo vio ¿cierto? fue que le contaron ¿cierto? objeción su señoría dígame doctor esa es la pregunta de referencia su señor sí doctor Burgos sí sí hay lugar a la objeción efectivamente la contestación de la pregunta sería como prueba de referencia y pues no tampoco se ha presentado ninguna excepción para hacerla de esa manera entonces no conteste testigo siguiente pregunta gracias honorable señora jueza señora Madleni señora Islena a usted le contó la señora Madleni que quería que el señor Mauricio había querido suicidar ¿cierto? objeción su señoría es repetitivo su señoría sí efectivamente estamos en el recontra interrogatorio si es válido conteste señora testigo sí señor muy bien agente pero algo insisto usted en pregunta que le hace su señor el señor defensor del señor Jonier le indica que el motivo era porque tenía una dolencia pero usted lo piensa ¿cierto? piensa sí no le consta ¿cierto? la dolencia señoría en ningún sentido su señoría sí en verdad había contado contestar la testigo la dolencia sí pero es porque lo piensa no, no, no no lo pienso lo vi ¿a quién lo vio? a Mauricio por sus dolores no, no, no es que no le estoy hablando que lo vio por sus dolores le estoy hablando frente al que él había querido suicidarse ¿usted lo vio? no, señor ah, bueno eso es distinto ¿lo vio o no lo vio? no lo vi su señoría la Fiscalía General de la Nación no tiene más preguntas gracias como lo vio gracias señora procuradora le pregunto si va a hacer alguna pregunta complementaria al testigo no señoría no señoría no tengo preguntas para la señora testigo gracias ah, bueno ustedes ven allí es que el fiscal tiene su su posición al fin de cuentas es el ente acusador acusador no él tiene que tratar de sacar provecho de su en este caso recontra interrogatorio y entonces lo último que se zanja allí es el tema pues que si si lo como le dice la la aunque le había una objeción de la defensa a la pregunta pero vuelvo y le insisto usted ha preguntado al defensor que el motivo es por una dolencia pero usted piensa no le consta dice eso cierto hay una objeción pero ya la alcanzó a responder ella le dice ella dice si la dolencia si la dolencia si pero es porque lo piensa le insiste el fiscal no, no no es porque es porque lo vi a quien lo vio responde a Mauricio con sus dolores y pregunta el fiscal no, no no lo estoy hablando si lo vio por sus dolores le estoy hablando si usted lo lo vio querer suicidarse ahí eso eso no pues también debió haber sido objetado porque no estaba confusa la pregunta esa pregunta y el dice no, eso es distinto lo vio o no lo vio no, no lo vi ahí se cerró pero esos son los gajes del oficio tanto del ente acusador como de la defensa y allí pues paró porque ya el defensor pues ya no tiene más por ese día no hubo más testigos y quedó la sesión para el próximo 21 de septiembre a las 9 de la mañana estaremos atentos entonces espero que hayan ustedes comprendido un poco mejor ya como en la dinámica aquí ya vimos las cuatro fases pregunta del defensor contra interrogó el fiscal redirecto del defensor recontra interrogatorio del señor fiscal y siempre está tratando de salvar su posición pero lo que sí se queda allí en el aire por lo que yo veo pues eso es un podría catalogarse como un pues una una prueba testimonial así sea de referencia sobre una situación de tendencia al suicidio del señor Mauricio Leal y en dos oportunidades eso quedó latente en desarrollo de lo que pues ha presentado la defensa ahora habrá que esperarse pues que viene y todo esto se pone un poco más interesante y así es que debe ser el litigio ese debate que debe sucederse en juicio oral muy importante para nosotros académicamente porque el día que le toque a usted ponerse el saco el traje pues ahí va a ver que esto no es nada fácil nosotros los abogados penalistas por eso como como el disco de Shakira no que la mujer también factura no acá también se factura alto porque es una defensa es una defensa calificada y así mismo entonces los costos de honorarios y hay que saber a quién se defiende obviamente porque pues no todas están en posición por eso está la defensoría pública también porque yo que aunque la defensoría pues lo por propia mano es una institución una institución de lo mejor que para empezar genial para aquellos que quieren de pronto incursionar aunque hay que tener también experiencia ya no llega cualquiera y pertenecer a un grupo como de la de la OEA allá existen para casos especiales creo que el doctor Daniel Peña hace parte de ese grupo y y se aprende mucho la dinámica de la defensoría pública cuando fui en ley 906 estuve un tiempo pero mayor mayor mi espacio académico lo hice cinco años en infancia adolescencia que es un un programa espectacular para trabajar en jurisdicción de menores me encanta y bueno eso todo es importante pues uno socializar estas cosas para que se vayan dando cuenta pues de esa dinámica este caso el de John Rodolfo Leal pues es un caso para seguir para mostrar para que veamos nosotros para ver nosotros ver nosotros cómo es que está la técnica tanto el rol que tiene el fiscal el rol que tiene la defensa y allí pues me parece interesante esto con siempre critico de pronto un poco lo del ministerio público esa figura allí como traída y me parece a mí que esto no debería sino ser dos el fiscal con la carga de la prueba y tratando de desvirtuar la presunción de inocencia y la defensa haciendo lo propio la defensa de confianza y pues eso es principalmente los los actores principales pues aquí una figura sui generis un interviniente especial del ministerio público pero con mucha amplitud de cosas que ni siquiera las tienen los representantes de víctimas porque los representantes de víctimas la voz y los ojos son el fiscal el juez de vez en cuando preguntas complementarias pero eso también tiene su problemática a raíz de la la imparcialidad que le dé asistir a un juez en estos casos pues que a veces y ya recuerdo con la jurisprudencia he tenido experiencias donde la verdad que hay hoy por hoy de pronto hoy al 2023 pues ya los jueces tengan una visión más clara de lo que pronto al inicio comenzó porque cuando venían estos jueces que llegaron a este sistema venían con un pensamiento inquisitorio de la ley procesal anterior y entonces terminaban como en una ocasión me tocó en un juicio que tuve yo por un caso allá en Buca y la juez terminó haciéndole el trabajo fue a la fiscalía preguntas y cómo le objeta al fiscal al juez perdón cómo le objeta el señor juez usted porque pregunta y pregunta y pregunta y pregunta no lo yo me fui en casación incluso fue la única casación que presenté por ese caso de ese piloto que defendía allá en Buca lo condenaron en primera instancia segunda instancia se fue hasta la hasta la corte suprema de justicia fui yo en apelación en casación argumentando justamente eso la imparcialidad de la de los jueces y pues no no lo admitieron la casación pero en 80 páginas la la devolvió el doctor Eduardo Castro diciendo que no sin embargo ahí quedó ese señor condenado en primera y segunda instancia con orden de captura de Interpol cruz circular roja por un delito también de carácter sexual pero y pasó eso al inicio del sistema eran equivocaciones de los jueces el juez debería ser imparcial completamente de pronto si no se escapa que de pronto haga una pregunta complementaria como pues el código lo permite pues que el ministerio público si francamente o termina arreglándole el camino al fiscal o poniéndose de la otra parte y esto es un esto es esto es esto precisamente un modelo objetivo de confrontación un modelo de refutación de hipótesis y cada uno tiene su teoría del caso para demostrarla y sostenerla y que soporte la crítica allá en el juicio oral que que pues aparte de eso pues el juez podría tomar una determinación también no porque una una hipótesis que surja en el debate probatorio no solamente puede ir acompañada con lo que está el fiscal tratando de demostrar o la defensa no puede entonces el juez toma una decisión y eso la corte de suprema justicia ya lo ha dicho pues él puede avisorar bajo ese principio de inmediación de insumos probatorios que le ingresaron por el 379 tomar una decisión ya sea de condena o de absolución bueno hasta aquí dejo ya listo este este tema del caso de John El Leal en lo que va hasta ahorita esperemos a ver el 21 de septiembre que va a suceder la invitación es muy especial pues que sigan aquí este espacio para que pues socialicemos estos temas académicos y podamos aprender un poquito más ok muy bien